Hoy Colombia está en un momento maravilloso de su historia, en un momento en donde ya firmamos un acuerdo de paz, pero hay que construir esa nueva identidad, construir la Colombia que nos soñamos, construir una Colombia que esté basada sobre todo en paz, pero como herramienta fundamental la educación, las posibilidades para que todos podamos avanzar en nuestra vida. Hoy tenemos ese gran desafío de que la educación se convierta en eso, que nos ayuda a todos a lograr nuestros sueños, pero también a ser mejores ciudadanos y mejores seres humanos. ¿Por qué no pensar en la educación como eso que nos empodera para la vida, eso que nos hace pensar que todo es posible, pero también eso que nos hace respetar a los demás, eso que nos hace que podamos reconocer la diferencia, ser tolerantes y lograr una verdadera reconciliación, algo tan importante para el país. Hoy también quiero hacer un llamado muy especial a los docentes de Colombia, a los docentes maravillosos, que son un referente impresionante para que los niños y jóvenes colombianos sepan que pueden ser todo aquello que pueden ser, pero también a los padres de familia, todos juntos, padres de familia, docentes, instituciones públicas, todos necesitamos aportar un grano de arena para esa construcción de paz en Colombia, ojalá a través de la educación y ojalá también a través de la educación de calidad.